El proyecto de resolución que se basa en quitar el barco austral encallado en uno de los canales de Puerto Rosales que está realizado por el Frente Renovador, el bloque de Norberto Malemassi, ya tuvo sus primeras repercusiones. Hablamos con la presidente del PJ, Frente para la Victoria, quien nos cuenta consecuencias con respecto a esta idea de Norberto Malemassi. En realidad, como todos los proyectos de Malemassi, siempre extemporáneos, salidos no se sabe de dónde, con argumentos, la verdad que hasta ridículos. Pero, bueno, la verdad que no respeta la investidura y a los vecinos que debe representar. En realidad, el proyecto de Malemassi tiene un antecedente acá en el Consejo, que es un pedido de informe que se hizo oportunamente, donde él mismo dijo que no necesitaba tener ningún informe con respecto a eso porque él forma parte del Consejo Consultivo del Puerto. La verdad que me llama mucho la atención, pero de cualquier manera Malemassi, por ahí, que dice que tiene contacto con el vecinalismo directo o con el intendente, debería saber que el intendente ya hizo esa misma gestión con el consorcio del puerto de Bahía Blanca, con el señor Atarán. Así que yo creo que nosotros vamos a proponer que el pase archivo de ese proyecto, porque tanto el intendente como el presidente del consorcio del puerto de Bahía Blanca están al tanto y el intendente ha recibido respuestas. Así que me parece que es un tema que ya está aclarado más que suficiente. No tiene ningún sentido que venga acá el Consejo Liberante. Otro tema que trató con respecto a las percusiones fue las obras que está realizando ahora el gobierno. Sabemos que desde el bloque de Frente para la Victoria también hay repercusiones con este tema. Bueno, en realidad, digamos, con el tema de las obras nacionales que están incorporadas al presupuesto 2013, bueno, hay una serie de obras del gobierno nacional que en realidad no sabemos a quién van destinadas, que tienen que ver con desagües cloacales, con extensión de agua. Nosotros queremos saber a qué vecinos y cuántas cuadras. La verdad que el intendente no lo dice en ningún momento, inclusive en su discurso inaugural tampoco lo hizo. Y con respecto a las dos obras muy importantes, que son aproximadamente 3 millones de pesos para el Parque San Martín, que es un salón de usos múltiples y un anfiteatro. En principio nosotros estamos objetando de esas obras, que son dos monstruos de hormigón, dos monstruos de material, en una de las reservas que tenemos en uno de los pocos espacios verdes, pulmón de la ciudad, que es el Parque San Martín. El Parque San Martín nos parece que tiene otras prioridades. Por ejemplo, en este momento no tiene bien delimitadas sus calles, los vecinos por sí mismos han abierto nuevas calles, la verdad que es peligroso transitar porque no tiene ningún sentido de circulación el parque. Eso como una, digamos, de las cuestiones más elementales. Y me parece que el Parque San Martín necesita un estudio multidisciplinario, necesita una reforestación, otras cuestiones que son mucho más prioritarias que esta. Por supuesto que estamos de acuerdo con un anfiteatro, pero un anfiteatro no de hormigón, un anfiteatro que respete las cuestiones naturales, las cuestiones verdes, los declives naturales que tiene el parque. Así que, bueno, digamos, es un... En realidad nosotros esto repercutió a través de las redes sociales, con unas fotografías muy buenas que ha sacado un vecino, y con la opinión de los mismos vecinos y de algunos ambientalistas con respecto a no perder el único espacio verde importante que tenemos cercano a la ciudad. Lo que buscaron es representar a estos vecinos que se quejaban con respecto a esto que se busca realizar. Mirá, a nosotros a veces parece una contradicción. Por supuesto que nosotros aprobamos todas las obras que el Gobierno Nacional traiga a la ciudad, pero lamentablemente quien fija, porque por ahí los vecinos pueden creer que quien establece las prioridades para el Distrito en obras nacionales es la Presidenta o el Ministro De Vido. En realidad el que establece cuáles son las prioridades de la ciudad es el Intendente Municipal, es el vecinalismo. Y que el vecinalismo haga una inversión de 3 millones de pesos en el parque sin hacer un estudio, digamos, multidisciplinario por lo menos para que, digamos, preservemos ese lugar. Porque indudablemente si va a ser dos monstruos de semejantes dimensiones en el parque o, digamos, los pocos árboles que hay, que algunos están viejitos y que, digamos, el parque necesita urgentemente una reforestación, los vamos a perder. Es decir, que me parece que es un... Más allá de que el proyecto del anfiteatro viene repitiéndose en los últimos 3 presupuestos sin realización. Lamentamos cuáles son las prioridades del vecinalismo en cuanto a las obras públicas que necesita la ciudad.